Corte informativo Notimex Petróleos Mexicanos informó que durante exploraciones sus técnicos descubrieron seis yacimientos en el Golfo de México. Dos de ellos de crudo superligero en aguas profundas y cuatro más de crudo ligero en aguas someras. Ante el momento de cambio que se vive, todos los grupos sociales, en especial los jóvenes, deben asumir la responsabilidad que les toca en la transformación del país. Subrayó el presidente Enrique Peña Nieto. La vida del expresidente de Israel y Premio Nobel de la Paz, Shimon Pérez, se encuentra en peligro después de sufrir una hemorragia intracranial masiva, confirmaron fuentes cercanas a la familia del también ex primer ministro. Una vez más, la NASA registró un récord en el tema de calentamiento global al declarar al mes de agosto pasado como el más caluroso de los últimos 136 años. La deportista mexicana Catalina Díaz obtuvo la presea de bronce de los Juegos Paralímpicos Río 2016 dentro de la disciplina de levantamiento de potencia, categoría de los menos de 86 kilogramos. Un homenaje al historiador mexicano Miguel León Portilla y una exposición del pintor y escultor guatemalteco Carlos Mérida, engalanarán las actividades de la XXVIII Feria Internacional del Libro de Antropología e Historia, que arranca el 22 de septiembre. El foro Shakespeare cerrará sus puertas en octubre próximo, debido a que será demolido para construir un edificio con varios departamentos, se informó en un comunicado.